Estos 300 partidos para mí es un orgullo inmenso. Cuando llegué aquí no hubiera pensado en alcanzar esta cifra porque solo pensaba en trabajar, en mejorar el día a día y ser mejor persona y mejor jugador. Pero no me imaginaba ganar tantos títulos y jugar tantos partidos. He evolucionado mucho como jugador. Soy mucho más completo, he aprendido muchísimo de mis compañeros, también de los partidos difíciles. Lo difícil cuando llegas muy joven en un club tan grande es que tienes que aprender, pero con el foco puesto sobre ti. Así que es un poco lo difícil, cometes errores, tienes que aprender, pero siempre te mejoras y a día de hoy soy un jugador más completo que cuando llegué. Y como persona, bueno, he cambiado mucho. Ahora soy padre y muy feliz. Bueno, me recuerdo cada momento cuando entré en el vestuario por la primera vez, cuando pisé el suelo de Madrid, en el aeropuerto también. Me recuerdo del primer día en el Bernabéu. que siempre la primera vez que lo vives es lo más emocionante. Por eso la llegada es lo más, bueno, lo más ilusionante, lo más emocionante que puedes vivir. Bueno, esta camiseta para mí es muy especial porque es la primera. Siempre que veo el correr dorado y esto me recuerda mis primeros pasos aquí. Es verdad que esta camiseta, bueno, para mí son muchos recuerdos. Mi primer gol, mis primeros partidos. Todo lo que he vivido por primera vez ha sido increíble. Mi primer gol fue muy emocionante. Seguramente la más especial porque ganamos la décima. Ha sido un partido, un día muy, muy especial. Teníamos todos mucha presión, mucho estrés, pero también muchísimas ganas de llevar a Madrid la décima. Que es, bueno, la afición la esperaba desde hace mucho tiempo y era el objetivo muy grande del club. Así que ha sido un partido especial y una temporada muy especial para mí. Bueno, esta camiseta es muy especial porque, bueno, hemos logrado algo que parecía imposible para todos. O sea, ganar una tercera Champions consecutiva, la cuarta para mí. Y ha sido para mí un año fantástico, el año 2018. Ha sido mi mejor año hasta ahora de carrera. Y, bueno, ha sido un triunfo para mí. Y muchos recuerdos bonitos con esta camiseta. En una palabra, sería surrealista. Porque parecía imposible. Vivir todo esto en un año. Es que ha sido, bueno, impresionante. Esta temporada alcancé la cifra de 300 partidos con el Madrid. Por eso esta camiseta es especial. Bueno, espero que lo más bonito, lo mejor de mí como jugador. Yo creo que estoy a un nivel bueno y quiero mejorar. Quiero aprender cada día. Yo creo que no me canso de aprender, de mejorar. Quiero siempre añadir cositas en mi juego. Y espero que se quede lo mejor. O sea, unos goles bonitos, unos partidos muy grandes. Cosas, bueno, para disfrutar del fútbol y de mi pasión. Cosas, bueno, Community Advanced la Cielo y a cualquier parte de mí kı samen. ¿Tiene la Cielo y a mí 50? Lo Technicalismo de la Cielo y a lettición, Bueno, tenemos!